No tenemos nada que ver con el paro. El paro es del agro y nosotros somos transportistas internacionales. No tenemos nada que ver con la gente esta. Y la gente de esta de acá, del agro, no se ve ninguno de los camiones de ellos. Así que no entendemos dónde están los camiones de la gente esta. Así que no sabemos por qué es el paro directamente. ¿Usted viene viajando desde qué lugar? Yo vengo de Buenos Aires, voy a Chile. ¿Y hay algún otro paro por allá? En todas las rutas, en todas las rutas. Pero directamente hoy es paro total. Paran 20 minutos. Yo estoy parado ahora de la noche a las 10 de la noche que llegué acá. Mirá la hora aquí, todavía estoy parado. Y tampoco hay gente que haga las explicaciones para ver por qué es realmente el paro. Así que estamos... Yo estoy sin plata, tengo que llevar a Mendoza porque no tengo para comer. Así que acá estoy. Se le complica bastante, digamos. Bastante, bastante. Bastante porque la gente del agro que tendría que estar acá no se ven. Así que no sé. No hay quien pueda dar una respuesta, digamos. No, no, no. Acá no se ve nadie que pueda dar una respuesta. ¿Y no pueden pasar tampoco? No, yo estoy parado de la noche a las 10 de la noche. Paré y tengo el camión cargado ahí. No me dejan pasar, así que no. ¿Y en ese caso tendrá que tirar la producción o no? ¿Cuál es la orden de la patronal, digamos? No, yo hasta que no tenga orden de la patronal no se puede tirar la producción. Pero la leche ya tiene más de 24 horas. Más de 24 horas una leche no se puede tener. Una complicación general, digamos, ya a esta altura, ¿sí? Es una complicación general. No sé qué solución van a tomar. Bueno, como verán, estamos en un problema. Están todos de alguna manera molestos porque este paro, ¿cómo dice, señor? Los cereales son los que hacen el programa del agro, esto. Claro, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Pero han cortado directamente todo. Claro, han cortado directamente todo porque si nosotros estamos parados por culpa de ellos acá. Si no, nosotros vamos. Si nosotros no... Es un apoyo que le podemos hacer una hora, pero ya llevamos 24 horas acá parando. Es mucho ya. No hay ninguna confirmación de alguna solución todavía, ¿no? No, no, no. No tenemos nada. Nada, 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 nada. No tenemos. Ahora, si vos me haces alguna pregunta, ¿por qué los dos estamos parados acá? ¿Qué es que yo no entiendo esta parte? El tema es que, digamos, desde la Confederación Transporte de Cargas de Argentina ha propuesto un paro por mejoras, digamos, así de tarifa, ¿no? Y bueno, y ahora sí es paro general. Bueno, ¿y por qué no cierran las partes, la entrada de las cereales? ¿Qué tenemos que conocer con esto? ¿Cuándo se le anota los que organizaron el paro? Bueno, ¿de dónde viene usted, señor? Yo estoy a 100 kilómetros de mi casa, a Elia María. Tengo que parar por cuatro locos que organizaron el paro y no quieren cortar la ruta. ¿Para qué? ¿Para que crucen los gringos el campo? ¿Que se llevan las chatas cargadas con semillas y siguen laburando? No, no se le anota ya los locos aquellos. Bueno, como veramos, es el malestar general de lo que está ocurriendo aquí, justamente en el cruce de la ruta 7 y 35, más precisamente al egreso de nuestra localidad y también al egreso de una de las estaciones de servicios. ¿Cómo se le anota los locos? ¿Cómo, señor? ¿Piden colaboración para que nos quedemos y andan con palo? ¿Y la escopeta? ¿Y rebotan la cintura? ¿Andan con todo? ¿Y qué colaboración? ¿De ayer a las nueve de la mañana colaboramos? A la gente, a la gente, hay vagos que vienen con criaturas. Por lo menos si los tienen a nosotros, que dejen ir los vagos que tienen las criaturas, vienen con familia, por calcular el calor, allí hay 32 grados de calor y nadie te importa nada acá. Por lo menos las criaturas, que dejen ir los camiones que tienen las criaturas. Exactamente, también es general el hecho de que no dejan pasar los autos. ¿No dejan pasar los autos? Mirá, acá está, ahí tiene un hombre con una criatura, con una criatura, está de ayer del mediodía, calcula de las 12, no se bañen, no te dejan bañar en la estación de servicio, si comés, te cobran, te arrancan la cabeza. Está bien que ellos los dan de comer, pero esas criaturas necesitan una cama como la gente. La criatura, bueno, se le ha complicado bastante porque viaja con criaturas. Es todo cuento esto, es todo cuento esto, hermano. ¿Cuánto hace que está usted ya, no? De ayer. De ayer. Sí. Y no le dan ninguna solución, por lo menos, para que se pueda abandonar. Yo me quiero ir, hermano, no tengo nada que ver con todo esto, yo no tengo nada que ver. Bueno, estamos entonces ahí, de alguna manera, lo que está ocurriendo, en este momento ya 10 y media de la mañana de hoy, día miércoles, 7. Este, bueno, el descontento, justamente, general de todos los camioneros, que están así, como decían recién, hay gente con familia y, bueno, no pueden pasar todavía por la ruta. El momento que se está viviendo aquí, justamente, en nuestra localidad, gente enojada, gente pasiva, gente con paciencia, pero también gente que, de alguna manera, se quiere ir, como esa familia. Bueno, ahora se van acercando todos aquí, donde, de alguna manera, están la gente, digamos, de esta forma, del centro de camioneros de Vicuña Baquena. Bueno, vamos a ver qué es la solución y qué es lo que ocurre. Son muchos los muchachos que vienen, que, en definitiva, son todos choferes, pero, según entienden ellos, que a algunos les toca, a otros no, y que no es un paro que les corresponde a ellos, sino que corresponde al agro. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en esta mañana. No benefician nada, si no, nos dejaron. ¿Quién nos dejó? Acá había un piquete. No, no hay piquete. No, si no, no hay piquete. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Hay camiones cruzados. ¿Podemos seguir circulando? ¿Podemos seguir todos circulando? Pero hay camiones cruzados. ¿Podemos seguir todos circulando? Sí. ¿Qué es lo que se ve así? Pero si hay camiones cruzados. 24 euros. Estuvieron parados acá. ¿No hay ninguna confirmación, digamos, de que se pueda solucionar a las próximas horas esto? No, no, yo estoy escuchando la radio, que el gobierno no va a dejar circular los camiones hacia Buenos Aires. Pero todavía no hay ninguna confirmación de nada. ¿Qué va a pasar acá, digamos, en la rotonda, teniendo en cuenta que hay muchísima gente que está con familias, han dicho que han sido amenazados, que hay gente entranada? No, 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 nadie amenaza. ¿Allá nos pararon los camiones? ¿Este señor estaba en un cabello bordeaux? El que movía el camión no iban a cagar tiros, dijeron. No, no, nadie amenaza. Sí, señor, sí, señor. Aparte tenemos... El que movía el camión, el que se iba a tirar acá no tiraba. Miguelito no iban a cagar tiros. Sí. Acá se habló de eso. ¿Por qué no sabes? No, nadie amenaza a nadie. Sí, acá se habló de eso, papi. El que para, para porque quiere. No, 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 no me quiero ir. Me quiero ir de acá. Bueno, muchachos, vamos, vamos, lo traigo para acá. Vamos a tratar de comprimir esto acá, hay 1.500 camiones por lo menos. El tema es de comprimir un poco para que se vaya aflojando la tensión. ¿De acuerdo? Se pone nerviosa la gente, hay gente con chico arriba, Hay cargas perecederas. Nosotros no queremos perjudicar a nadie. Nosotros lo único que intentamos es tarifa. Intentamos cobrar una tarifa normal. Y acá el problema de los camioneros de afuera, ¿sabés? Porque vieron tres o cuatro camionetas pasar con bolsones. Ahí cortaron la ruta los muchachos de afuera. Eso fue lo que los puso nerviosos a ellos. Es así. Entonces ahora eso se solucionó. Eso se va a solucionar porque lo vamos a descomprimir. Así vamos a ir largando de a cincuenta de cada lado, cada cuarenta minutos, cincuenta minutos. ¿Te das cuenta? No va a haber problema. Lo que hay acá, que la gente se quede tranquila, que no va a haber problema.